Llegó Messi primero aquí, carame al Chile para no quiso ir al BVA ¿Para qué, para qué? Para ir al BVA se hizo lesionado, pero para venir aquí, todos quieren venir aquí ¿Y sin guardaespaldas? Sin nada, camarada de la abuela ¿Tienes guardaespaldas? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, sigo... ¡Loca! ¿Qué onda perro? ¡Al frente, tigres, al frente! Ya empezó... Están llegando a unos chicharrones ¡Uh, qué buena! ¡Pégale, Bruno! ¡Oh, pégale! ¿Por qué no le pegas? ¿Quién fue, güey? Menos mal... Ya no veo nada, güey Voy a pedirle tu ayuda ¡Qué padre! Seguro los binoculares ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo juega, Negri? ¡Qué barbaridad! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah, aquí le pegó! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué emoción! Vamos, mano ¡No, vamos! ¡Vamos! Ahí les pongo el gol en edición, güey ¡Qué movil! ¡Creo que no salió bien! ahhh se me amaba escucha la gente alienta hoy nos podemos perder los que armamos garnavales hace suelos funerales nos amos como el monterey vamos a ver el duble se nota marcelo, guardatela guardatela se van a arrestar por jugar con la tula de fuera buena jugada buena jugada estamos jugando contra un equipo de la Talacho no se lo paso ya el marcelo ya trae autoridad el marcelo agachate y conocerlo yo no se para que tiras lunetas hace la marcelo logra los quiñones no te voy a llevar al fútbol inglés porque con esto te atascas cuando eso no se va en Inglaterra mira van dos solos huevo a donde van ya te jodieron hombre se entienden de la verga siento que estamos como el barcelona no que jugamos bien pero cuando nos acordamos de como jugar jugamos bien dependemos de un morrillo como la Minyamal pero nosotros Marcelo Flores y defendemos de la chingada hagamos lo que hagamos dependemos de la chingada es que por decir cuando esta quiñones por aquella banda y aquí no 3 contra 2 si es lo que sube aquí ya no le da para bajar a quiñones y quiñones nunca lo releva osea por esta banda esta Marcelo Corriarán Agulo entonces defensivamente esta bien protegido por de aquel lado hay un clavado quiñones lo rebasa a quiñones y valió madre le hicieron 2 a 1 a Guido pero pero perdió la bola de la salida si viene de una serie ofensiva de Tigres en la que aquí no sube y ya no hace la marca osea aquí no tira al centro quien tendría que hacer el relevo ahí uno de los de medio Carioca Borriarán yo creo que era Carioca sale Carioca marcada desde el centro no regresa aquí no baja quiñones se queda toda la pincha avenida sola wey chale va yo la verdad estoy muy ciego no alcanzo a ver bien quien es quien pero la va a checar si estuvo si estuvo bien raro ese contragolpe la verdad se agarraron muy fácil no se oye díganle que no se oye que árbitro tan bueno tan legal justisimo este faltó ese árbitro de la final de la copa del mundo correcto vale 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 no burri que fue no se oye no se oye hacia adentro madre era Marcelo si yo pensé que había sido borrarán pero no fue Marcelo wey para mi se abrió un 8 wey era hacia adentro era hacia adentro si era recortada hacia adentro pero bueno uno desde aquí la ve bien fácil pero ah pero en cara en cara en cara Messi centro angulo ok no centre centro para el centro alguien haga algo en cara en cara gole chico porque no le no no a no no a no piñones no a no Vamos, vamos, vamos Por eso nunca tienes que abuchar a un jugador Al único que se abuchea en esta casa es al Piojo Herrera Nada más A la verga, perros Véanle, véanle ¡Véanle, véanle! Estoy harto hoy, pero salve ese niño. Muy fácil. Ese me dio un medio gol, wey. Marcelo. Marcelo, Marcelo, no puedo creerlo. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce a la Villa Mal? ¿Quién te conoce? Hay un perro Marcelo ahorita, perrisimo. Desequilibra, es el único que desequilibra, wey, Chile. A la banca el Chucky Lozano, wey. La dopla de la selección tiene que ser Antuna con Marcelo Flores. Aquí está la solución. La solución aquí está. El quinto partido. Canterano de Tigres. Chile, 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 Chile. No. No. Corri no te va a dar otra, papá. Corri no te va a dar otra, sí. No, pero le hizo Brunetto desde acá se vino. Le venían jalando a la playera, wey. Sí, sí. Madre, wey. Madre, wey. Madre, wey. Brunetto anda muy desatinado, no, pa. Está fallando ahí. Lo respeto porque no se dejó. Muy bien, muy bien. La siguió bien hasta el final. Metió el Mazatlán, no lo grabé banda. Pero Pizarro dudó. Como que sintió que si se barría la iba a meter y dudó. Y al Chile sí la pudo haber sacado. También Carlos Molina Rodríguez. Te tardó mucho el salir. Está bien, está bien. El trámite, wey. Tigres defiende mal. Les falta ahí confianza, wey. Sintonizarse bien. Pero, pues, bueno, está bien. Parte del fútbol. Así hay demasiado, wey. Le... Batallan mucho con la defensa, la neta. Sí estamos batallando mucho con la defensa. O sea, sí están siendo contundentes arriba, pero... Siguen llegando fácil, wey. Por el lugar. Hombre, pinche Pizarra le pasó por aquí. Por aquí. Eh, no manches. Mira. Sí, pero neta, por acuerdo. Ay, no mames, solo, wey. Cantajadón, wey. No le gustaba, no le gustaba. No le gustaba a Lucas, no, wey. Ah, sí. Gaitán, ¿qué? Yo, la neta, Gaitán fue el que hizo que ya no le gustara tanto a todos. Bueno, ya lo que le gustaba. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Buenas, buenas! ¡Buena, buenas, bueno, Chel! ¡Sí! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡Gracias por ver el video! Un metro adelantado, está como un metro habilitado, güey. Yo no sé qué chingar. Pero bueno, la gente no lo entiende. No, la jugada, sí, él estuvo perra. Estuvo perra, la verdad. Y la empezó a Córdoba, la arrastró, la tocó bien, todo bien. Yo te dije que Córdoba está en su prime, otra vez, güey. ¡Jamás! ¡Vamos, tígeres! ¡Te quiero ver! ¡Champión! ¡Gon! ¡One second! En inglés, perro, porque le cambié ahí. ¡Solo! ¡Gon! ¡Gon! ¡Para salir más guapa! ¡Sambir Betón! ¡Qué pinche jugada de Marcelo, güey! 5.85 y sigue corriendo, está fresco. Wey, Marcelo, qué pedo, wey. ¿Quién te conoce, la mía, man? No, no, no. Ah, el Golden Boy. Denle el Golden Boy, denle el Golden Boy a Marcelo Flowers. El Golden Boy. ¿Quién conoce a Arna Guller? ¿Ese güey qué, wey? No, 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 no. No, 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 no. ¡Se acabó! ¿Cuánto quedamos? ¿Qué? Me dieron cuenta, wey. Me quedé en el 3-1. Sí, no, ya no supe, ya no supe nada. Muy bien, Tigres. Ofensivamente muy bien. Colectivamente mejor. Hubo debut. Marcelo se mamó al mejor del partido. Contundente, bien ahí. En defensa Creo que es donde seguimos debiendo Yo creo que ya le hacía falta a Tigres Una victoria así, contundente Que se viera el ataque, el poderío del ataque Sí, concuerdo, un poco ahí Medio chata la defensa Al final, ya Samir muy adelante Digo, consigue el gol, pero no puedes dejar No puedes dejar que se note Esa deficiencia en la defensa O sea, tienes que terminar siendo sólido En la defensa Si tú puedes ser una defensa central Y vas ganando 5-1, tienes que seguir siendo defensa central No te puedes ir arriba, no más por tus lados Pero bueno, positivo La victoria Y bueno, ojalá y sigan a su tigres Eh güey, fueron 9 Te iba a corregir Quedamos 5, yo me quedé en el 4 Mira güey, sin duda Carlos, Felipe Rodríguez Quedamos 5-1 No mames Me brindé un gol Perdí la cuenta Tuvimos 5 Si es cierto Ya estoy bien Ya me afectó la edad Buen partido Buen partido Redondo No, no es de goles en dos partidos Habla muy bien de la ofensiva Correcto La defensiva sigue debiéndonos un poquito Pero Porque si llegó más atrás Si llegó varias veces Pero la verdad Les faltó definir Nos tocó ver un par de Carlos Felipe Rodríguez A balón parado Muy bueno ese bando Parar un chingo así Sí, abajo de los tres palos Muy bien En la que quiero salir Ahí dudó un poco Ahí lo veo un poco chato Pero falta de confianza Lo voy a ir agarrando El bato es un buen portero Bien ahí Seguimos avanzando gente Próxima parada ¿Quién es? ¿Con Lugos? Vino Nos damos